No, esto, una de las ventajas, digamos, de lo bueno de este programa, que son fondos no reembolsables, son ANRs, es un subsidio total por 150.000 dólares que se va a distribuir en estos 14 establecimientos y equivale al 70% de la inversión, el otro 30%, más el IVA de las inversiones, la fondea, la financia, el propio productor o el propio industrial. O sea, tiene ese formato, bien, y la Cámara es quien recibe estos fondos, aglomera los fondos, gestiona, ejecuta, y es el responsable por la ejecución de este programa, ¿no? Es interesante eso. Rodrigo, como para tener una idea de los valores, volvemos al ejemplo de una finca de 5 hectáreas. Un productor que quiera hacer la inversión, ¿cuánto dinero necesita en moneda constante? A ver, lo que pasa es que esto en realidad, este tipo específicamente de sistemas fotovoltaicos, lo que apuntan es a una disminución del consumo, en un determinado porcentaje, ¿bien? Puede ser, a ver, este sistema puntual que vamos a instalar en estos establecimientos, en algunos establecimientos va a llegar a generar el 80% de ahorro de energía, y en otros establecimientos que son un poco más grandes, consumimos más energía, por ende, tienen sistemas de riesgo mayores, el mismo sistema, la misma potencia instalada, va a generar la misma cantidad de energía, pero porcentualmente un porcentaje menor. Entonces, a algunos productores les va a representar el 80%, a otros el 50%, a otros el 30%, a otros el 60%, eso cambia justamente, son 14 figuras distintas las que se dan. Los valores asociados a esto, dependiendo del tamaño que se instala, es el valor obviamente del sistema, pero hay fincas que parten las inversiones en los 4, 5, 6 mil dólares, y después para arriba, obviamente que no hay techo, tiene mucho que ver con el tamaño. Entonces, un proyecto así, de estas características, entre los 10, 15, 20 mil dólares, es lo que más se desarrolla en la industria, pero de ahí para arriba, como te digo, de ahí para arriba no hay techo, y ahí para abajo, dependiendo la inversión que se haga, es la potencia y el tamaño del sistema que se instala, por ende, la cantidad de energía que genera, y por consiguiente el porcentaje de ahorro que se genera, ¿bien? Es todo directamente proporcional. Más inversión, más superficie de paneles, más potencia instalada, más energía, más ahorro. Evidentemente, este 2021 marca definidamente el rumbo de las energías limpias, ¿no? Esperamos que así sea, porque Argentina viene traccionando con el tema de las energías renovables hace un tiempo, es una tecnología que está ya muy desarrollada, es una tecnología muy madura a nivel mundial, en Argentina viene terminando de entrar en etapa de penetración de mercado, desarrollo de mercado, obviamente no por un tema técnico, un tema tecnológico, sino que, bueno, tenemos algunas dificultades crediticias, de público conocimiento en todos los rubros, entonces, al haber dificultad para acceso al crédito, hay dificultad para desarrollar inversiones, por ende, hay dificultad para hacer estas mejoras tecnológicas. De todas maneras, esperamos que, a través de este tipo de programas, se puedan seguir desarrollando instalaciones, se puedan seguir desarrollando proyectos, hay realmente personal capacitado para hacer este tipo de obras, este tipo de instalaciones, la legislación en Mendoza lo permite, se puede comprar y vender energía con la distribuidora, entonces, bueno, están todas las condiciones dadas para que esto ya sea algo más de todos los días, y no tan algo muy descabellado, alguno que por ahí instale algún panel solar en la fina, ¿no? Hay que entender que esto va directamente a ahorro en los cuotos de producción. El proceso administrativo, por lo que me contabas vos, si bien no es complicado, tiene unos cuantos pasos. ¿Cuándo comenzaría la Cámara con todo ese proceso? Estamos empezando esta semana, nos hemos enterado ayer de la resolución que aprueba los fondos, tenemos tiempo para firma de contrato hasta la otra semana, la próxima semana, pero ya empezó la gestión, lo que pasa es que se viene haciendo, para este concurso en realidad ya se viene haciendo gestión hace seis meses, donde se han armado un montón de carpetas administrativas, certificados de dominio, mensuras, estudios energéticos, bueno, hay todo un bagaje ya realizado por el equipo de la Cámara. El próximo paso ya es formalizar esto y ejecutar, pero toda la base para los proyectos ya se ha desarrollado, ya los 14 beneficiarios han entregado su documentación, esto está pasando, ¿bien? A pesar de que no hemos enterado ayer de la aprobación de los fondos, ya venimos hace varios meses trabajando en esto.